Mira la matarraya. Mira cómo quiere entrar para un pez. Es una matarraya. Y yo ando tomando fotos. Ese es el que digo yo, no sé la que es. Ay señor, fíjese ahí atrás, mire lo que hay. Ahí otra vez, mira, va a dar vuelta. Mira, 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 mira. ¿Por qué no aceptaste el pez? Yo qué sé que faltaba. ¿Te traduce?